hola buenos días buenas tardes a todos y todas en la pasada sesión estuvimos viendo estamos trabajando con el tema 10 en la pasada sesión estuvimos viendo el análisis patrimonial en el análisis patrimonial hablamos de los porcentajes de las variaciones absolutas y relativas y por último vimos la representación gráfica en esta sesión vamos a ver el análisis financiero dentro del análisis financiero vamos a ver en lo que es el fondo de maniobra vamos a ver las distintas situaciones financieras en las que se puede encontrar la empresa y por último vamos a ver los ratios financieros que se utilizan dentro del análisis financiero en esta sesión sólo vamos a ver el fondo de maniobra bueno pues vamos a empezar con el análisis financiero mirad el análisis financiero tiene como objetivo estudiar la solvencia y la liquidez de la empresa ya os he comentado anteriormente que la solvencia y la liquidez no es exactamente lo mismo la solvencia es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a sus obligaciones de pago y la liquidez es la disponibilidad que tiene de capital líquido para poder hacer frente a los pagos de acuerdo bueno que es la liquidez bueno pues lo acabo de decir es la capacidad que tiene la empresa para convertir sus inversiones el activo tanto corriente como no corriente en medios de pago que sean totalmente líquidos caja y banco acordaros que dentro del activo corriente tenemos la última submasa patrimonial es el disponible y dentro del disponible tenemos caja y bancos que es la solvencia la solvencia es la capacidad que tiene la empresa para pagar todas sus deudas vale utilizando como garantía lo que son todas las inversiones del activo vale es decir la empresa puede vender todo lo que tiene dentro del activo para poder hacer frente a sus obligaciones de pago vale entonces la empresa es solvente tanto en cuanto el activo es superior al total exigible o a total pasivo vale eso es muy importante cuáles son las técnicas que utilizamos fundamentalmente para ver este análisis bueno pues fundamentalmente vamos a utilizar el fondo de maniobra vale y los ratios financieros que es lo que vamos a ver al final de casi al final del tema de bueno de esta parte del análisis financiero bueno pues vamos a ver el fondo de obra el fondo de maniobra el fondo de maniobra es esa parte del activo corriente vale que está financiada con fondos propios y con pasivo a largo plazo con pasivo no corriente vale también lo podéis escuchar en algunos contextos como fondo de rotación o capital corriente o capital de trabajo nosotros vamos a hablar siempre como fondo de maniobra vale pero de cara a algún examen de selectividad o de reválida o lo que sea también le podrían llamar fondo de rotación nosotros vamos a llamarlo siempre fondo de maniobra este fondo de maniobra tiene un doble sentido por una parte podemos considerar que es el activo corriente activo de corto plazo que es necesario para mantener el ritmo habitual de la empresa vale normalmente nosotros no vamos a trabajar con la con el edificio no vamos a trabajar con la maquinaria no nos vamos a trabajar con existencia realizable disponible eso es lo que normalmente se mueve a la diario dentro de la empresa vale entonces si lo vemos desde el corto plazo vamos a verlo en ese sentido y por otra parte si lo vemos desde el largo plazo podríamos considerar que son los recursos permanentes vale recursos a largo plazo que la empresa utiliza para tener estabilidad en el funcionamiento de la empresa vale es decir lo podemos ver desde el corto plazo o lo podemos ver desde el largo plazo cómo lo vamos a formular pues muy sencillo mira el fondo de maniobra como digo si lo vemos desde el corto plazo a mí me parece una forma muy sencilla de verlo el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente y el pasivo corriente vale siempre nos va a interesar que el activo corriente sea superior al pasivo corriente que el activo a corto plazo sea superior al pasivo a corto plazo si lo vemos desde el largo plazo vale el fondo de maniobra va a ser igual a la parte de recursos permanentes de recursos permanentes vale que financian el activo no corriente o activo a largo plazo vale entonces desde el corto plazo es el activo corriente menos el pasivo corriente la parte de activo corriente que financia las deudas a corto plazo y si lo vemos desde el largo plazo es la parte de recursos permanentes véase patrimonio neto más pasivo no corriente pasivo a largo plazo menos el activo a largo plazo de acuerdo que nos interesa en lo que más nos interesa es que el fondo de maniobra sea positivo vale esto es lo que nos interesa un pasivo de maniobra positivo este pasivo de maniobra positivo es lo que nos da un margen operativo a la empresa vale ya que con el activo corriente puede liquidar la totalidad de su exigible a corto plazo y aún dispone de un mayor margen vale en este caso estamos viéndolo desde el corto plazo y sería el activo corriente menos el pasivo corriente la fórmula que acabamos de ver en la diapositiva anterior por tanto una parte del activo corriente como es el esto de seguridad de las existencias y los saldos mínimos que habitualmente se conceden como crédito a los clientes se están financiando con recursos permanentes porque el activo corriente es superior al pasivo corriente vale por tanto aquí estamos haciendo un análisis a largo plazo parte de ese activo corriente que se tiene que mantener en la empresa vale se está financiando con recursos a largo plazo recursos permanentes vale entonces si lo vemos gráficamente fijaros tenemos mirad aquí el gráfico tenemos un activo corriente que es superior al pasivo corriente vale entonces esta diferencia esta diferencia es esta diferencia el del activo corriente que es superior al pasivo no corriente al pasivo corriente perdón ¿con qué se está financiando? pues se está financiando con esto es los recursos permanentes entonces esta parte del activo de corto plazo se está financiando con una parte de el pasivo no corriente pasivo a largo plazo y recursos propios patrimonio neto vale entonces si lo vemos desde el corto plazo insisto sería el activo circulante activo corriente que es superior al pasivo a corto plazo o pasivo corriente vale entonces aquí lo que tenemos un fondo de maniobra positivo si lo vemos desde el largo plazo tenemos tenemos que hay una parte de recursos permanentes patrimonio neto y pasivo no corriente que está financiando una parte del activo corriente vale por tanto como veis aquí lo estamos viendo desde el largo plazo el patrimonio neto y pasivo corriente es superior que el activo no corriente es lo que estamos viendo en esta fórmula vale y en esta otra fórmula de arriba estamos viendo esta diferencia el activo circulante menos el pasivo circulante o pasivo corriente de acuerdo esto lo llamamos equilibrio patrimonial en este caso es un equilibrio patrimonial cuando tenemos un fondo de maniobra positivo consideramos que hay un equilibrio patrimonial esta es la situación ideal de la empresa vale ¿qué pasa si tenemos un fondo de maniobra negativo? pues en este caso pasa a la inversa que hay una parte de inversiones a largo plazo o de activo no corriente que está financiada con exigible a corto plazo esto es un problema porque hay una parte del activo permanente en la empresa que se está financiando con deudas a corto plazo daros cuenta de que esto provoca como dice aquí que la empresa tenga problemas para pagar las deudas ¿vale? imaginaros que tengamos que pagar los salarios de los trabajadores mes a mes con parte de la inversión habitual de la empresa ¿vale? esto hace que como dice aquí tengamos un riesgo de suspensión de pagos si lo vemos gráficamente fijaros tenemos un activo corriente activo activo a corto plazo ¿vale? que es más pequeño que el pasivo corriente imaginaros que acordaros aquí tenemos las existencias tenemos el realizable y tenemos el disponible pues fijaros que si vendemos si liquidamos toda esta parte ni siquiera nos llega para hacer frente a todas las deudas de corto plazo de la empresa esto es un problema muy importante ¿vale? es un problema grave que si vendemos todas las existencias de la empresa si cobramos todo lo que tenemos que cobrar como derechos de cobro y si utilizamos todo el capital líquido todo el disponible de la empresa no nos llega para hacer frente a todas las deudas a corto plazo ¿vale? es una situación realmente grave ¿vale? la empresa necesitaría liquidar esta parte de activo no corriente activo a largo plazo para poder hacer frente a esta parte de deudas a corto plazo ¿vale? esto es una situación realmente grave ¿vale? en este caso como veis tenemos que el activo corriente es superior ¿vale? perdón es inferior al pasivo corriente o pasivo de corto plazo ¿vale? por eso tenemos un fondo de maniobra negativo ¿vale? inferior a cero esto es un problema si lo vemos desde la parte de largo plazo ¿qué tenemos? pues tenemos que con el patrimonio neto y pasivo a largo plazo ¿vale? solo se financia una parte del activo no corriente o activo a largo plazo ¿vale? esto es un problema grave porque estamos financiando con deudas a corto plazo una parte del activo a largo plazo ¿vale? eso es insostenible eso es insostenible y por eso se puede generar una situación grave de suspensión de pagos ¿vale? pues seguimos visto esto podemos hablar que tenemos unas reglas básicas de financiación la primera ¿vale? la primera como nos dice aquí es importante que las inversiones permanentes el activo no corriente debe de financiarse siempre en su totalidad con recursos permanentes patrimonio neto y pasivo no corriente o pasivo a largo plazo esto es fundamental ¿vale? que todo el activo a largo plazo esté financiado en su totalidad con recursos permanentes si lo vemos desde el corto plazo pues repetimos un poco lo mismo ¿vale? que es importante que el activo corriente el activo a corto plazo debe financiarse en una buena parte con recursos a corto plazo pero ojo no en su totalidad sino que hay una parte de ese activo a corto plazo como puede ser un stock de seguridad dentro de las existencias como puede ser el que siempre tenemos que tener recursos para poder financiar en parte a los clientes ¿vale? los derechos de cobro no siempre los vamos a cobrar rápidamente por lo tanto hay un mantenimiento de saldos mínimos de existencias ¿vale? y una parte de crédito a clientes y también tenemos que tener unas disponibilidades líquidas mínimas ¿vale? el tener un capital mínimo para los por si acasos ¿vale? para poder cubrir contingencias ¿vale? que se deben de financiar con recursos permanentes ¿vale? patrimonio neto y pasivo a largo plazo ¿vale? y esta parte hemos dicho que es el fondo de maniobra ¿vale? es importante que una parte de ese activo corriente esté financiada con recursos permanentes ¿vale? para que no tengamos riesgo de insolvencia bueno pues lo dejamos aquí por hoy ya hemos visto el fondo de maniobra y los consejos para que la situación financiera de la empresa tenga cierto equilibrio muchas gracias a todos y todas por vuestra atención